... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy están marcados obviamente por la noticia del fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz. Esta noticia que alguna vez nos iba a tocar dar, y esperábamos no haber tenido que dar, marca hoy la pauta de todos los medios de comunicación, llámese impresos o como llaman allá prensa plana, radio, televisión y todas las adláteres. De manera que el viejo lagarto verde está hoy conmocionado por la noticia, y con él todos los países hermanos, en todas las latitudes y longitudes del planeta ha sido la noticia. 90 años, larga vida bien vivida, sin embargo, hoy queremos de alguna manera mostrar lo que está pasando, pero también después recordar algunos de los momentos de diálogo casi íntimo con el líder cubano desaparecido. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, sin olvidar las circunstancias dramáticas por las que pasa nuestra querida contaminada de Únima. Su hermano dio la noticia. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10 y 29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados. En las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora de los funerales, brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana hasta la victoria, siempre. Con el grito de guerra de siempre, lo anunció el presidente de Cuba, Raúl Castro, y en Washington, la sede, la representación diplomática de la hermana República de Cuba, aparecía con la bandera a media hasta. La embajada de Cuba en Washington bajó su bandera a la mitad, y el líder revolucionario que construyó el Estado Socialista en las puertas de Estados Unidos moría el viernes a la edad de 90 años. El clave de Castro, como anunció el propio Raúl, será cremado según sus deseos. Cuba declaró nueve días de duelo durante los cuales las cenizas serán llevadas a diferentes partes del país. Una ceremonia de entierro se llevará a cabo el 4 de diciembre, o su equivalente como ceremonial, ¿no? Por supuesto, esto se veía de otra manera muy diferente a 90 millas de allí, cuando se trata de hablar de lo que ocurre en la península de la Florida, al sur de los Estados Unidos. Los que nunca pudieron ganar una batalla, al menos se hacían solidarios con la muerte y hacían manifestaciones con la bandera de Cuba. Los medios dicen que enormes manifestaciones. Bueno, esto es lo que nos ha llegado. Si estos son enormes manifestaciones, debe ser que algo no coincide entre lo redactado y lo grabado. Pero esto es la reacción en la calle 8, por ejemplo. Una dama no identificada, decía que estaba celebrando y decía hay gente que esperaba esto, hay miles de personas aquí celebrando, no la muerte, solo los grandes cambios que están llegando para un país. Estos cubanos que festejan en inglés hablan de los valores y las pérdidas. Ya sea que haya nacido aquí hace 20 años en los Estados Unidos o desde hace generaciones, apreciarás este momento, ¿no? Asegúrate de comprender la importancia de esto para la comunidad cubana. Mujer no identificada, parcialmente, también decía algo. Satanás, de ahora te pertenece, Fidel, ¿no? Así que no los dejes tener paz. Y este hombre no sabemos si festejaba algo o tiene algún culto fálico, pero trataba de decir algún mensaje. Él causó tantas cosas, tantas lágrimas durante estos años. No hay nada que avergonzarse. Esto es algo que estamos celebrando porque ha causado dolor en todas las generaciones de cubanos. Donald Trump dijo Fidel Castro ha muerto. Fidel Castro está muerto. En su tweet, miren ustedes, trascendental siempre Trump, ¿no? No sé cómo haría el mundo si no tuviera los tweets de Trump, que son los más muy creativos. Solo desearía que mi padre estuviera aquí para ver esto, para oírlo él mismo. Murió hace tres años, así que estoy seguro de que lo sabe, refería otra dama en las manifestaciones que estaban haciendo en la pequeña Habana, ¿no? En el estado sur de la Florida. Respecto a Trump, bueno, este hombre ahora es el que ocupa la Casa Blanca y tendrá que hacer frente a una realidad diferente. Las viejas relaciones, siempre frescas, entre la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, están representadas en esta imagen. Mientras había fiestas en el Versalles de La Habana, hablaba nuestro presidente. a la inmortalidad del comandante Fidel Castro. Entre el dolor, los recuerdos, siempre nos viene a viva voz nuestro comandante Chávez. Qué amistad tan profunda cultivaron. Una amistad de lucha, de valores para nuestros pueblos, para la humanidad. y fundaron una época. Se unió la época grande del primero de enero de 1959 con la época grande de la Revolución Bolivariana. Dos revoluciones acosadas por el imperio. Dos revoluciones que nos hemos crecido y nos tenemos que seguir creciendo en los tiempos presentes hacia los tiempos futuros. Dejaron fundado una patria. Una patria en el corazón de millones de latinoamericanos y caribeños. Y ahí vamos. Qué dignidad tan grande significa Fidel. Y para decir Fidel hay que decir también Hugo Chávez. Fidel es un hombre de orientación permanente. No perdía tiempo ni un segundo para orientar los caminos, las batallas a dar, para dar el ejemplo. Yo lo visitaba siguiendo el ejemplo de nuestro comandante Chávez cada dos meses. Estaba ahorita preparando una visita junto a Silvia para irlo a saludar ahora en diciembre, empezando apenas diciembre. Y bueno, escucharlo y compartir con él las batallas que estamos dando en nuestra patria y en América Latina y en el Caribe. Siempre tenía una palabra sabia. Es una sabiduría andante. Estaba concentrado en investigar con grandes resultados experimentos para el tema alimentario y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo hacia el futuro. Y a eso concentraba toda su vida haciendo seguimiento de lo que pasaba en el mundo. Así que el recuerdo que se nos viene es el recuerdo del maestro, del padre fundador, del hombre de los principios. Este momento es trascendente, ¿no? El primer papa latinoamericano reunido con el ya desaparecido comandante eterno Fidel Castro Ruz. Y no olvidemos que Fidel Castro fue educado por los jesuitas. Había mucho que hablar ahí fuera de cámara. Los demás países hermanos se fueron manifestando. Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales expresar a nombre del pueblo boliviano nuestra condolencia solidaridad con la familia de un comandante histórico Fidel Castro y a toda a todo el pueblo antimeralista de Cuba. Fidel es un hombre Fidel como hermano un gran ser humano Fidel como político un gran revolucionario Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores maestro de los revolucionarios su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano ni siquiera para el pueblo latinoamericano su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación en Ecuador en Catamayo un residente y además un presidente de lujo también se referían a esta situación la prensa hacía primeras planas con la imagen de Fidel Castro se fue un grande murió Fidel dijo Rafael Correa el anticomunismo el anticomunismo el macartismo Fidel Castro paz en su tumba un abrazo a nuestra cría Cuba un abrazo a Raúl otro querido amigo Raúl una persona es difícil imaginarse como guerrero porque es tan bondadoso tan bueno Raúl Castro y un abrazo a Dalia la esposa de Fidel a sus hijos y a todo el pueblo cubano insisto estamos tristes pero en paz porque el comandante cumplió su misión abrió caminos caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa más equitativa más igualitaria pero también más digna y más soberana y en eso Cuba es experta en darnos cáteras en soberanía y dignidad y gran parte de aquello gracias a su eterno comandante Fidel Castro y también está entonces con Che Guevara Camilo Sinfuegos y Hugo Chávez Frías Hugo Chávez también en Venezuela le dicen el comandante eterno Rafael Correa dijo Fidel Castro la paz en su tumba un abrazo a nuestra querida Cuba al otro lado del mundo en Vietnam los medios se hacían eco de las mismas informaciones que acabamos de presentarles a ustedes y decía el colega medio siglo siendo un líder revolucionario de Cuba Fidel Castro era también un compañero un amigo cercano del pueblo vietnamita siempre estuvo de nuestro lado durante nuestra lucha para ganar nuestra independencia y unir al país así como estar a nuestro lado en nuestros días de victoria y cuando construimos un país mejor y más grande como el deseo del presidente Ho Chi Minh el pueblo vietnamita había hallado en nuestro corazón el famoso dicho de Fidel Castro para Vietnam el cubano está dispuesto a dar incluso nuestra sangre en este momento de duelo el pueblo y los comunistas de Vietnam quieren reafirmar la unidad inquebrantable entre nosotros y el pueblo de Cuba y nuestros camaradas cubanos fraternos el camarada Fidel Castro vivirá para siempre los personajes históricos de aquellas luchas siempre recibieron con calidez al líder cubano su inmortal frase por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre siempre estará en el corazón del pueblo vietnamita han dicho los líderes históricos y los presentes el mensaje resalta además que la revolución mundial pierde a un líder experimentado y valiente mientras que este país pierde a un muy querido amigo esa fue la respuesta de Vietnam al reafirmar la solidaridad con Cuba y expresar la convicción de que en este momento de dolor los socialistas y pueblos cubanos seguirán unidos bajo la dirección del partido y el presidente Raúl Castro para cumplir los sueños de Fidel los países asiáticos también reaccionaban en la cadena oficial China la ancla Jing Ning decía la televisión estatal cubana acaba de anunciar que el líder revolucionario Fidel Castro ha muerto a los 90 años Sky News a través de la presentadora Susan Latimore decía el ex líder cubano y figura revolucionaria Fidel Castro murió a los 90 años fue el líder del país durante 5 décadas y fue el tercer jefe de estado con más largo mandato en el mundo su muerte fue anunciada en la televisión estatal cubana por su hermano Raúl mientras tanto un hombre de negocio japonés de 62 años Keichi Sasaki entrevistado aleatoriamente en la calle decía lo recuerdo como una figura relacionada con la crisis de los misiles cubanos durante la era Kennedy no sabía que estaba todavía vivo luego una arquitecta japonesa de 58 57 años Shin Takayakanani testigo vivo de la historia y su muerte viene a mí como el final de un grande y glorioso capítulo en cambio la generación de relevo un maestro de algo más de 20 años Guiyangok Ming entrevistado por estas circunstancias decía esta mañana cuando me enteré que había muerto siento la misma tristeza que cuando supe que el general Guiyangok Ming había muerto estoy muy triste tengo una gran simpatía por el pueblo de Cuba y su gran pérdida la generación que se va jubilado de 58 años Van Van Tuat puedo decirte esto aunque él es el líder de un país amigo siento que él nos es muy familiar siempre recordaré sus acciones y su ayuda a nuestro país lo extrañaré y su pérdida me emociona los líderes de Asia envían condolencias por el fallecimiento de Fidel varios presidentes de los países asiáticos enviaron hoy sus condolencias a las autoridades de la hermana república de Cuba el presidente chino Xi Jinping afirmó que el comandante en jefe se ganó el respeto de ese pueblo y su legado vivirá eternamente además destacó las contribuciones de Fidel Castro a las relaciones bilaterales y afirmó que él fue un verdadero camarada en la India el secretario general de partido comunista regional de la India Citaran Yechuri Fidel Castro seguirá siendo una leyenda y seguirá siendo una fuente de inspiración como uno de los más grandes héroes revolucionarios de nuestro tiempo su país salió del atraso y de la falta de alfabetización se desarrolló y desarrolló enormemente las ciencias médicas otro líder del partido comunista de la India Prakash Karat decía ante la inesperada noticia esta es la embajada de la república de Cuba en la India y se refería de esta manera Castro dominó los movimientos mundiales progresistas y revolucionarios y fue una figura que inspiró a todos todos nosotros entonces jóvenes estudiantes de aquella época para nosotros él era el héroe el héroe revolucionario Fidel Castro sentido en ese fin de una era pero en otro sentido su legado revolucionario comienza ahora a vivir para siempre del partido del congreso en la oposición a Visek Manu Shibbi Fidel Castro es una persona que evoca muchas reacciones muy fuertes de esta manera y de esa manera pero incluso sus peores enemigos no negarán que es un ícono de una época es una figura que representó una época y sus logros en esa época contra adversidades gigantescas e inimaginables logró triunfos y hay que imaginarlo hay que saludar esto Fidel Castro siempre fue figura emblemática en el escenario internacional del siglo XX afirman en la India y el primer ministro de la India Narendra Modi lamentó hoy el fallecimiento del líder histórico de la revolución cubana y mostraron imágenes de archivos de esas épocas en que había contacto personal y directo considero a Fidel Castro una de las personalidades más emblemáticas del siglo XX extiendo mis más profundas condolencias al gobierno y al pueblo de Cuba por la triste desaparición de Fidel Castro apoyamos al gobierno y al pueblo de Cuba en esta trágica hora escribió Modi en su cuenta en Twitter también el presidente indio Pram Mujerje extendió sus condolencias por la triste desaparición física del líder revolucionario cubano quien falleció ayer a los 90 años en un breve comunicado Mujerje calificó a Fidel Castro como un gran amigo de la India y así en todas las representaciones diplomáticas de la hermana república de Cuba en nuestra querida contaminada y única nave espacial el pueblo llano el pueblo anónimo llegaba espontáneamente a colocar ofrendas florales Moscú no era la excepción Rusia llora la muerte de Fidel Castro dice Sputnik News Moscú se despertó con la noticia de la muerte del líder de la revolución cubana ni el frío ni la nieve impidieron que los moscovitas rindieran homenaje a quien fuera un gran amigo de la Unión Soviética y de Rusia actual es una lástima que una persona así haya fallecido todos sabemos de él qué tipo de líder que era qué orador qué hermoso hablaba la gente de Cuba lo amaba de verdad no podían vivir sin él les encantó con su discurso claro que es una lástima que se haya ido un líder mundial de esa talla se ha ido bajo la nariz de América pudo crear Cuba para Estados Unidos él era una amenaza Víctor un jubilado conocemos a esta persona de nuestra infancia y pensamos muy bien en él pensamos que era el líder sucesor del Che Guevara de modo que todo lo que queda por hacer es lamentarlo y aquí Svetlana dice cuando nacimos Fidel Castro ya estaba allí y ahora estamos tristes qué más se puede decir ni siquiera lo creo porque lo enterraron tantas veces sus enemigos y luego resultó que era otra broma esta vez no ya han dicho que esta vez es real y bueno es una verdadera lástima un ingeniero ruso residente de Moscú Grigori una persona que puso a las tres generaciones en solo una maravillosa isla hermosa y que fue famosa en todo el mundo la convirtió en algo la construyó le creó una estructura por supuesto que es malo que haya muerto pero creo que tal vez sirva de impulso para otro tipo de desarrollo en Cuba medio reaccionario este en general toda Rusia llora la muerte de Castro y el otro invirtió los términos porque primero fue Fidel y después Che pero siguen llegando las ofrendas florales a la representación diplomática de la hermana república de Cuba las reacciones de las redes sociales tampoco se hicieron esperar las frases más famosas del comandante junto a su rostro inundaron las redes sociales en toda Rusia ya se registran más de 3000 tweets sobre los temas escritos en idioma ruso Fidel Castro enfrentó a Estados Unidos antes que medio mundo y cuando medio mundo se encontraba postrado triunfó viva Fidel no podemos permitir no podemos permitir que este sea un momento de lágrimas tiene que ser un momento de lucha un momento de reafirmación revolucionaria un momento de ratificación del compromiso de seguir siempre adelante así lo decía Gerardo Hernández que ha estado acá en este programa junto con los cinco héroes y un estudiante no identificado famoso que dice que Fidel puso a Cuba en el mapa y que Cuba se convirtió en paradigma para muchos pueblos del mundo para la mayoría de los pueblos del mundo que pudiésemos decir para todos sobre todo para los sectores más pobres para los sectores más marginados estudiantes de la Universidad de La Habana rinden tributo a Fidel vemos que están muy activos en Twitter en Facebook si mira esto es un mensaje para los pesimistas que dicen que no no tuve ningún combate este es un archivo de 1973 cerca de Porto en Angola la primera unidad cubana llegó entre 5 y 10 días de noviembre después de la invasión de Sudáfrica y estos son hechos históricos y aquí a todo aquel que asumía una actitud progresista lo llevaban a juicio era la propaganda de la época en contra de la solidaridad internacional donde hablaban de miles de soldados cubanos que se estaban infiltrando y nada había que apoyar en ese momento la situación los soldados de Castro habían sido capturados en la guerra civil de Angola una lucha de poder entre los antiguos grupos por la independencia de Angola de Portugal se convirtió en campo de batalla Cuba se convirtió en un fuerte aliado del movimiento popular para la liberación de Angola el MPLA respaldado en aquellos tiempos por la entonces Unión Soviética en su conflicto con la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola UNITA y el Frente Nacional de Liberación de Angola FNLA la participación de Cuba fue transmitida por primera vez al mundo cuando los cubanos fueron capturados por la UNITA en enero de 1976 dijeron que Cuba se les dijo que eran necesarios para ayudar a combatir a los mercenarios extranjeros y en ese momento había no menos de 5.000 efectivos ayudando al MPLA a lanzar ataques conjuntos Castro confirmó la presencia de las fuerzas cubanas en el país africano diciendo en una conferencia de prensa improvisada en la embajada canadiense en La Habana que el despliegue fue en respuesta a la intervención descarada de Sudáfrica racista en el conflicto las fuerzas sudafricanas entraron formalmente en Angola en 1987 la retirada de los 50.000 efectivos militares cubanos se inició en el 89 en virtud de un acuerdo de paz de 1988 concertado por Estados Unidos la Unión Soviética y Sudáfrica y el último contingente salió a mediados de 1991 como lo estamos viendo aplaudidos y con el agradecimiento miles de angoleños animaron a los soldados cubanos cuando el primer grupo parto de Luanda desde el aeropuerto parte de la historia no toda pero sencillamente parte de la historia contemporánea que contribuyó a escribir el hoy desaparecido líder cubano desaparecido de los planos de la vida pero nadie va a poder borrar lo que era representado y representa y seguirá representando cambió la historia incluso en América Latina y la cambió a 90 millas de los Estados Unidos que fue el que preparó armó y ayudó a la fallida invasión recordemos que era impensable un gesto de independencia y de diferencia ideológica a esta distancia de los Estados Unidos y mucho menos en tiempos de la Guerra Fría eso fue algo así como un caso contra natura para aquellos que manejaban la política desde el norte o con los criterios de la OTAN frente a la entonces Unión Soviética bueno algunos festejan algunos festejan la gente de Miami está en este momento bailando en las calles y por algo le llaman la gusanera a ver vamos a ver esto de Reuters señor director no tiene sonido pero ya podemos ver las banderas y de donde viene las tomas son muy cerradas lo que indica que no hay tanta gente pero se están juntando algunos por algo están allá volvemos a estudio señor director gracias breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos vemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y aquí tengo los créditos para hacerle justicia al estupendo óleo del comandante Fidel Castro que tenemos hoy como parte de nuestra escenografía esto que está en cámara 3 y que debido al tipo de luz que estamos usando no le hace justicia a la estupenda textura me voy a mover allí y ayudar un poco Fidel se llama obviamente autor Germán Espejo Rodríguez pintor peruano y nos lo donaron para nuestra grata sorpresa los esposos Lidia Kuznekova y Mauro Medina de la galería Sala de Arte que es la famosa galería ubicada en el hotel Alba Caracas que ahora está en nuestro ¿no? Alba Caracas de Venezuela además de este hermosísimo trabajo del compatriota peruano quiero mostrarles algunos de los últimos libros que publicara Fidel y esto es parte de la explicación de la historia ¿no? Este es desde la Sierra Maestra a Santiago de Cuba la contraofensiva estratégica firmado Fidel Castro Ruz pero tiene además una muestra de de cariño recíproco ¿no? creo que había que una y tiene que haber dice para Alida Sanonja la doctora Alida Sanonja Manero cariñosamente Fidel Castro 23 de noviembre de 2010 y y por supuesto la la dedicatoria de puño y letra de Fidel y este otro que complementa la gran la gran epopeya histórica que ahora la hizo como escritor Fidel la victoria estratégica Fidel Castro y esta es por los por todos los caminos de la sierra otro libro gigantesco por su contenido y por el testimonio de historia Chávez mañana vale la pena divulgarlo bien son de verdad oportunos y revolucionarios se refiere a un evento que estaba ocurriendo en ese momento y aquí para Alida Sanonja Maneiro cariñosamente Fidel Castro y dice posdata 23 de noviembre de 2010 sé que están por acá vía Walter en la mesa redonda del lunes y hay muchos buenos discursos de Evo ayer y de Chávez hoy mañana saldrá el de Evo en mesa redonda bueno la cotidianidad con que nos demostraba que en efecto tal como dijo en una esta es una anécdota que es el momento de contarla porque es el momento de rendirle tributo a la persona que era Fidel me dijo una vez el embajador de Cuba hermano colega doble escríbele a Fidel yo a Fidel pero si él tiene cosas más importantes que leer que alguna cosa que le escriba yo no escríbele unas cartas bueno a mí me dio vergüenza de alguna vez hace tiempo lo conté escribirle en la computadora entonces escribí como los viejos caballeros a mano y dije recordando la célebre obra el correo del zar ¿no? Miguel Estrogoff y dije querido comandante Miguel Estrogoff ya está montado en su caballo y tengo apenas tiempo para unas líneas abuela pluma bla 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 me olvidé de eso pasa el tiempo y me dicen tienes correo diplomático correo diplomático yo sí sí y aparece un sobre Manila extra grande y cuando lo abro hay ocho páginas escritas a mano por Fidel que comienzan diciendo querido Walter tendrás que disculparme mi mala caligrafía me emociono recordar esto porque en el accidente de Santa Clara que tú mostraste con lujo de detalles me tuvieron que reconstruir la mano y se me hace difícil escribir a mano así que seré breve ocho páginas extra de los dos lados era seré breve y en el último párrafo decía te veo todas las noches en Canal 8 venezolana de televisión luego te vuelvo a ver en Telesur y cuando no te puedo ver te mando grabar ese era el televidente Fidel Castro que nos seguía noche a noche hoy lo seguimos nosotros y lo seguimos en homenaje y en reconocimiento veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y recordemos algunas de las oportunidades en que pude entrevistarlo esta vez fue una visita que hizo a nuestro país y donde me dijo no te vayas este es el momento pon otro rollito y seguimos no te vayas le digo comandante nos van a sabotear necesito ir para poner esto al aire bueno hubo gente que arriesgó la vida con ayuda de los cuerpos de seguridad no había un especial nos trajo desde oriente a Maiketía estaba lloviendo y un motorizado junto con Ricardo que en ese momento formaba parte del equipo subieron del aeropuerto aquí al canal en los Ruices en Caracas en 18 minutos y cuando llegamos aquí nos sabotearon la entrevista exclusiva mundial con Fidel Castro para poner una porquería de incert que ya no se hizo ni siquiera se usa porque era tan malo pero había los intereses por encima de aquello cuando estábamos en la cumbre del Caribe veamos los acontecimientos en pleno desarrollo señor director esta es la exclusiva realizada con el comandante Fidel Castro Ruz en el marco del primer encuentro energético de jefe de estado y gobierno del Caribe en Puerto La Cruz Venezuela 30 de junio de 2005 hay una anécdota además de salud amigos donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor en Venezuela o en cualquiera de los países desde los cuales nos acompañan a través de nuestro servicio satélite hoy tenemos un programa especial vivimos momentos especiales y naturalmente los acontecimientos están en pleno desarrollo como es una de nuestras frases de hace 30 años no importa que CNN la asuce sigue siendo nuestra en cualquier caso va a ser un poco difícil despegarse hoy del televisor e intentar hacer zapping y es un programa especial porque nuestro invitado es el comandante Fidel Castro bienvenido comandante presidente muchas gracias usted sabe todas las preguntas los que hemos estudiado el tema sabemos algunas de las respuestas pero la situación es tan cambiante que nos obliga por ejemplo a esta modificación geopolítica que se vive en el Caribe como primera opción y nos encantaría tener su opinión sobre lo que usted ha vivido y compartido aquí en Tierra Venezolana si me da medio minuto cumplo el deseo de saludarte y expresarte que estoy muy familiarizado con tu trabajo porque precisamente cuando tuve el accidente hace como ocho meses me dio obligado muchas horas de permanencia condiciones que apenas podíamos ver y por eso te ponía la televisión y ponía el programa tuyo a las 10 TV en esos meses en estos meses están ocurriendo y están ocurriendo cada vez acontecimientos más acontecimientos extraordinarios y muchos de los programas son los acontecimientos en el Oriente Medio en la guerra de Irak quiero decirte con toda sinceridad que me aficioné al programa sé que algunos te lo han contado incluso cuando no podía verlo por alguna causa pedía que lo grabaran y a la vez cuando por cualquier razón no correspondía en ese día de la semana le echaba de menos para comprender esto hay que tener en cuenta que yo a pesar del accidente que tuve no dejé de trabajar un solo día ese mismo día tuve que ocuparme de unas cuantas cosas y ver seguir las operaciones sin anestesia general con anestesia y quería expresarte realmente mi reconocimiento por eso cuando llegué aquí me hablaron de una entrevista por TV y después decidí enseguida como es lógico pero se me ocurrió preguntar quién es el periodista que va a hacer la entrevista me dice Walter Martin igual de los programas y me alegre mucho por eso vengo gustoso a tu programa y dispuesto a responder cualquier pregunta que tu quieras hacer me habían dicho que usted desarma de entrada en la primera jugada al interlocutor no había mejor manera de desarmarnos que esa cortesía que usted acaba de tener es un método asimétrico diría yo porque no está planeado ocurre eso y quería decírtelo antes de empezar a hablar yo de otro tema con su permiso y agradeciendo en nombre del equipo agradeciendo la cortesía porque además nos tocó transmitir su accidente y analizarlo en la medida de lo posible no sabíamos que eso había servido para afianzar un poco más el honor de tenerlo del otro lado del receptor pero los momentos que estamos viviendo evidentemente son para usar un lugar común de trascendencia histórica de gran trascendencia pienso no sé estamos ávidos de su análisis porque no hubo después de esta cumbre una oportunidad de dialogar con usted y esta es la primera y somos todo oídos no porque iba a haber una conferencia expresa pero parece que el horario complicó complicó las cosas se hizo tarde estaban despidiéndose los presidentes se había trabajado durante muchas horas si yo mismo me quedé pensando estábamos saliendo al hotel casi a las 12 de la noche si no había conferencias esta estaba acordada desde antes desde que llegué y así fue por eso no se han respondido muchas cosas y por eso yo te te exhortaba a que me orientaras en que sentido tú considerabas conveniente que temas debíamos te quiero decir tú con tus preguntas me voy a ir diciendo tú sabes mejor que yo aunque yo he leído unos cuantos cables y noticias nacionales internacionales tú debes estar mucho más informado que yo de los temas que resulten de más interés o los más porémicos hablaste de una situación especial sí lo afirmo es un momento excepcional de la historia humana y cosas trascendentales están en juego como dijimos ayer en la conferencia en cierto momento no eso son solo problemas económicos o problemas energéticos en este momento está en juego la supervivencia de la especie es un punto de vista que he venido sosteniendo y lo puedo fundamentar ampliamente la primera vez que usted lo dijo sonó un poco apocalíptico pero cuando empezó a fundamentarlo y nos llegaron referencias aún a través de las transnacionales de la información la cosa empezó a tomar cuerpo y nos preocupamos mucho más podría fundamentar esto de está en peligro la sobrevivencia de la especie desde época muy reciente debemos recordar que la humanidad tiene tal vez algunos cientos miles de años de esta especie nadie puede decir con exactitud hasta que el siglo estuvo evolucionando cuando ya pudiéramos decir que había llegado a los niveles de capacidad intelectual parecido o próxima la ley de la evolución es algo científico fue descubierta por Darwin durante mucho tiempo hubo prejuicio incluso a veces fue cuestionada por alguna posición religiosa y yo recuerdo que una de las cosas que más admiré del Papa fue Juan Pablo fue la faliente declaración que hizo cuando planteó que la teoría de la evolución no era inconciliable con la teoría la teoría de la creación con la doctrina de la creación fueron las palabras pero eso fue excelente porque había muchos científicos que lo usaban es imposible como prescindir de las leyes de Newton que lo usaban y gente muy creyente me imagino que para muchos de ellos se produciría siempre un conflicto entre su visión de las cosas científicas y los prejuicios con respecto a esa ley tan científica como cualquier otra y a mi me pareció una gran cosa entre los muchos puntos eviten que hubo valentía por parte de este Papa en criticar o analizar y superar esa fue una de ellas que motivaban el concepto que teníamos yo tenía sobre este Papa y así te puedo hacer este hombre estamos hablando del hombre que nivel intelectual alcanzó acaso los dios son más inteligentes que los griegos los budos quienes han leído historias obras de lo que se conservó cuando se destruyó la famosa biblioteca de Alejandría no se sabe cuantos avances se perdieron y de modo hay una pregunta somos más o menos inteligentes que los romanos lo hemos demostrado acaso hubo un cierto retroceso en el avance de la cinta cuando ellos ya habían descubierto ciertos principios del universo y entonces vino a reinar la teoría de que la tierra era plana y durante muchos siglos se tuvo esa idea hasta hace apenas 500 años no se consideraba que era plana y eran los marineros Colón fue un hombre sagaz observador dijeron pero no se explicaba y después no se sabe lo que venía pero ya Marco Polo había estado como 200 y tantos años por decir exactamente para allá por China escribió sus libros trajo muchas noticias y estaba el problema ya habían doblado también por el cabo del sur de África en busca de las especies y él volvió él tiene que haber leído algo de los avances o de lo que se escribió en la época de los griegos y defendió su teoría con muchas aspiraba a llegar a China no podía imaginar este continente por el medio de no existir el segundo después cuando Magallanes intentó el viaje dando la vuelta por el sur y se engañaba con polvo de galletas no habían conocido las investigaciones del Tor Geyerdal que descubrió que con el planto que casi se podía recoger con una tela de mosquitero se alimentó en su expedición de la contiga parece que era de Magallanes pero también una ley después de la historia que pescaban dorados distintos animales cuando a veces se paraba el barco por falta de viento pues también pescaban pero uno sabe de eso pero uno sabe de eso lo que la historia dice y aquel biógrafo que es Estefan que hizo la biografía de Magallanes y otros hablaban de que llegaban comiendo polvo de galletas seguramente que conocían y seguramente llegaron porque conocían otras posibilidades pero así es hace apenas 500 años no sabíamos que este hemisferio existía que aquí habían civilizaciones yo trato de lograr obtener alguna información acerca del momento en que cruzaron por el estrecho y ya llegaron y crearon civilizaciones porque es para mí importante ese dato es muy importante porque ellos aquí desarrollaron la civilización maya las civilizaciones preincaicas hicieron obras yo tenía amistad con Geyer Dale le hacía unas exploraciones por allá por el Perú y decía que había obras que no se podían concebir o proyectar sino desde el aire desde mil metros entonces había había unos avances tremendos los mayas ya tenían un nivel de inteligencia y si eso ocurrió hace 25 mil 30 mil o 40 mil es muy importante para el concepto de qué nivel de desarrollo intelectual tenía el hombre porque se vino y el nivel era similar a lo que se quedaron en Grecia en Roma y todo ese lugar uno se pregunta si acaso hoy la teoría de la evolución funciona es muy difícil se expresa a través de miles decenas de miles y precisamente Darwin descubrió la causa que fueron las mutaciones genéticas que cuando favorecían la supervivencia hacía que esa especie donde se reprodujera mucho más y es lo que te decía no sabemos qué nivel pero nunca la especie humana estuvo amenazada por los terminos cuando los famosos choques de los aerolitos que se dice que cayeron por donde está el ismo de Tahuantepeta hace 60 millones de años causó grandes catástrofes desaparecieron muchas especies nacieron otra pero la especie humana todavía no aparecía y si algo que se discute para mí es un tema realmente apasionante principalmente por lo relaciono con el presente del mundo y las perspectivas del mundo cuántos años transcurrieron desde que ya alcanzó ese cociente de inteligencia que se ve en las distintas civilizaciones de las que quedaron huellas es muy importante porque en ninguna de esa etapa en ningún año de esa etapa se podía hablar de un riesgo de desaparición el primer peligro apareció con las armas nucleares y las primeras bombas atómicas se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto del año 45 yo estaba terminando ya el vaciarato y escuché las noticias después entonces no se hablaba del medio ambiente esa palabra no se conocía vinieron algunos del club de Roma y empezaron a hablar del medio ambiente pero eso fue más o menos los años 60 el grupo del club de Roma mucha gente súper optimista y que no reflexionaba con la profundidad veía aquello como una cosa alarmista como una fantasía que poco sabíamos entonces nada de la capa de ozono nada del dióxido de carbono nada del efecto invernadero nada del mercurio en las aguas nada de la contaminación de los ríos los mares tremendo eso se ve nosotros en los años de revolución lo hemos visto cambios de clima en Cuba presencia de enfermedades que hace 40 años existían plagas que afectan de las vacas locas no se hablaba hace 40 años y cuando aparece una altera todos los precios de los productos en el mercado internacional porque cuando aparece una en Estados Unidos ya van dos veces ahora una entonces dejan de comprar tales productos todos los precios suben extraordinariamente los cálculos que se tengan de compras de alimentos se alteran entonces ha aparecido el medio ambiente hoy como una de las grandes amenazas son dos ahora que seguridad tendríamos que no se desate una guerra cuando existen decenas de miles de armas nucleares 50 veces más poderosas y más precisas que la de Hiroshima y Nagasaki que por conflicto por la energía digamos ya que Dios está hablando de energía conflicto por recursos naturales por recursos mineros por lo que sea conflicto por el comercio conflicto por el desarrollo desigual conflicto por la presencia de nuevos factores económicos decisivos como en la presencia de China algo que no existía hace 30 años hace 30 años todavía se hablaba de hambruna o hace 40 o 50 eran tradicionales de la India presencia de 2.500 millones que se van desarrollando producen consumo energía quien puede asegurar alguien puede asegurar que no pueda producirse un conflicto ahora alguien puede asegurar por esas razones diversas alguien como se produjo la guerra de la primera guerra mundial en 1914 como se produjo la segunda en 1939 pretexto hundimiento de Lusitania para la primera guerra Pearl Harbor para la segunda si el Maine en La Habana para la guerra con España si exacto pero en términos de peligro pero en peligro de la especie estuvimos cuando usted fue uno de los protagonistas de la crisis de los misiles en el 72 si pero yo no inventé las armas nucleares apretó el botón quien te amigó el U2 yo no tenía ningún botón lo que teníamos era la moral y la firmeza para no dejarnos intimidar no rendir el botón de los misiles tierra-aire tierra-aire bueno la verdad que el fuego lo iniciamos nosotros pero porque teníamos una teoría que no se debía permitir los vuelos rasantes tuvimos una diferencia en eso con el punto de vista del mando que estaba allí y del mando general ellos manejaban las armas nucleares y los cohetes tierra-aire nosotros tenían ellos tenían además unidades tenían tropas eran unos 40 mil hombres unidades blindadas tenían entonces bueno la aviación más moderna para esa época el más moderno en el 1021 tenían bueno nosotros que teníamos las unidades de artillería las unidades de infantería las unidades motorizadas y de tanques también la artillería antiaérea había armamento táctico nuclear sí eso es muy importante tenemos la confirmación sí se pensaba en armamento nuclear de tipo táctico para el caso de la dictación estaba allí cuando la crisis el nuclear táctico quiere decir un alcance de 40 millas 60 millas 80 millas había un regimiento de armas nucleares tácticas en las investigaciones anteriores se supieron algunas cosas que no se sabían el número de proyectiles acordaron 42 proyectiles de carácter estratégico se llaman estrategias de alcance medio su ventaja era la velocidad con que llegan claro los soviéticos tenían allí 45 minutos de previso desde la unión soviética en una trayectoria balística depende de la distancia pero ustedes estaban a 90 millas no menos de 30 minutos mientras un táctico como los que tenían ellos en Turquía llegaban a Moscú en cuestión de minutos en Italia tenían también cohetes nucleares intermedio de estos que en cuestión de minutos llegaban a los principales puntos estratégicos soviéticos a la raíz a raíz de la crisis del 72 si ustedes sabían que se estaba negociando la retirada de los misiles de Turquía a cambio del acuerdo no lo sabíamos todavía si me deja te explico porque me estaba preguntando la salmata y usted se está abriendo la historia y es una fuente de información bien yo gustosamente te respondo todo sé que tú tienes que tener mucho interés y tú sabes mucho tú eres un hombre que puede preguntar yo creo que la primera vez que lo veo en televisión diciendo esto por lo menos de este lado hubo discusiones con historiadores al cabo de 20 años un grupo de historiadores norteamericanos muchos de los que de los que trabajan en el centro este de papeles de la universidad de Washington el equipo ese que busca georgetown o Washington Washington la capital archivo de seguridad nacional un grupo de gente muy calificado eso le han dado a conocer el mundo en medio de unas leyes que obligan en cierta medida ciertos papeles y la ley de libertad de información ellos muchas veces acaban 30 años 40 no todo porque cuando desclasifican un documento eso lo llenan de tachaduras dicen más las tachaduras que es lo que está escrito y por qué lo quieren guardar pero esa misma gente ayudó a organizar se reunieron McNamara estuvo con usted McNamara hace poco en La Habana que era el ministro de defensa jefe de los ayudantes que lloró por lo de Vietnam digo no se equivocaba se horrorizó cuando supo la existencia y que le contamos nosotros y allí estaban los rusos también los soviéticos creo que eran bueno en un tiempo eran soviéticos ahora son rusos los principales jefes los que estaban allí pero si volaron los MiGs pero tú me preguntaste que armamento tenían ellos me preguntaste el táctico ese que teníamos nosotros la artillería antiaérea nosotros protegíamos los cohetes tierra aire pero en esa época los cohetes que llegaron allí eran eficaces desde mil metros hacia arriba no existían los de ahora que son ya en vuelos rasantes a 20 metros a 30 entonces pero los norteamericanos se envuelven empezaron a iniciar vuelos rasantes hubo un error ahí que fue lo siguiente si usted instala los cohetes tierra aire con algún objetivo y evitar el estionaje evitar la violación de la ley internacional por aquellos tiempos quizá unos 2 o 3 años antes había ocurrido el derribo del U2 norteamericano Francis Gary Powell y acabó con la conferencia de París y se tuvo que volver a Eisenhower con la evidencia de que presentó Khrushchev está vivo no se mató tenemos el piloto tenemos los retos entonces no se supone de acuerdo a las normas internacionales y a las prácticas incluso porque había dos superpotencias y no una como hoy que usted instalaron unos proyectiles tierra aire para evitar el espionaje enemigo sobre armas estratégicas y no se usaron los cohetes se demostró una vacilación un error a mi juicio serio analizado todo ese problema yo los he discutido dejar que volaran los jugos quien disparó los soviéticos o los cubanos antes de eso hay una leyenda de que usted apuntó yo te digo la verdad sin que me interese nada está la leyenda pero lo que hicimos nosotros aquellos ya instalados los cohetes tierra-aire y trabajándose intensamente en la instalación de los proyectiles intermedio empezaron a hacer unos vuelos frazantes vimos el peligro como la artillería antiaérea de cero a mil metros a dos mil tres mil y teníamos cientos de piezas de esas las teníamos procedencia china metradoras cuatro bocas procedencia soviética cañones checos de más alcance y otros milímetros distintos tipos de armas y eran cientos de ellas como vimos aquella falla técnica aquella indefensión porque ya los cohetes los podían ver por vuelos hasta destruir con vuelos razantes movilizamos la artillería antiaérea nuestra por nuestra cuenta y la dedicamos a proteger aquellos proyectiles tierra-aire entonces esa era la situación el día antes prácticamente del 28 de octubre que fue el día del derribo del avión yo me reuní con el mando soviético ellos rindieron un parte porque nosotros teníamos ellos estaban allí cumplían formalmente rendían el parte unidades motomecanizadas que se yo lista cohetería tal y más listo regimiento de aviones tal listo yo voy preguntando por todo lo que estaba listo me dieron un parte y bueno me dieron el parte de lo avanzado que estaba regimiento de cohetes tácticos no me acuerdo el nombre de ellos listo entonces la crisis desarrollándose estaban llegando todavía en proceso ya había algunos proyectiles de los 42 de alcance medio ya estaban montados algunos unos cuantos con su cabeza nuclear con su cabeza nuclear en condiciones de operatividad ahí una cantidad de ellos otros venían en camino de las cabezas nucleares cuando se desata la crisis y la crisis se desata por el error de dejar que huelen entonces se toman un montón de fotos pero hubo un error político también se usó en vez de usar el derecho yo tengo derecho a esto empezaron a haber explicaciones que no había arma ofensiva a partir de la teoría que un arma era ofensiva o no de acuerdo con las intenciones ahí viene una batalla verbal en el consejo de seguridad de la ONU antes todavía no se sabía que estaban pero cada vez que habían denuncias y eso figúrate de un tipo o de otro no había pruebas aquellos decían que no congelamos la historia en el año 62 la crisis de los misiles que si no se hubiera solucionado no estaríamos ustedes de ese lado del receptor y nosotros aquí y aquí está el protagonista principal un superviviente somos todos un tipo que vivió aquellas experiencias y yo voy a decir que su sola mentira se dijo que no había arma a partir de las intenciones Sun Tzu dijo que la guerra era el arte del engaño se dijo que no había arma pero yo la guerra en combate tú no le vas a decir para dónde vas a disparar aquí o allá pero la guerra tiene que tener una justificación la mentira se ha empleado muchas veces nosotros por suerte no le hemos empleado nunca y por suerte hemos podido ver también los resultados de actuar con la verdad yo puedo no decirte algo no te digo una mentira pero bien las prácticas son las prácticas de la época además que a ver lo que se convirtió además en consejero de los príncipes un libro prohibido en su colegio y en mi colegio bueno en mi colegio no estaba ni ese libro tú tienes un privilegio no, no, estaba en el índex sabíamos que existía en ninguna biblioteca desde donde yo estudié estaba ese libro ni otro mucho pero bien al usar una mentira al hablar en este sentido yo lo he dicho públicamente al decir que no eran estrategias eso de elaborar una teoría en base a que si tú tienes intención de tirar o no no, un revólver no es un arma no porque tú no tienes intención de matar a nadie el arma en sí objetivamente es un arma estratégica más por la rapidez con que podía alcanzar y porque equilibraba desventajas tenían todo el derecho del mundo los soviéticos no estaban haciendo nada contra la ley ahí donde fue un fallo Kennedy creyó sinceramente en lo que le decían no hay arma estratégica pero el U2 claro está acá dejan volar el U2 no se lo impiden eso es lo que no hay que no hay retrata allí y tuvieron una ventaja conocían el secreto durante varios días cuando se dieron cuenta que aquellas edificaciones eran para instalaciones de ese tipo vieron incluso algunos cohetes porque son instalaciones donde se ponen en nuestros archivos tenemos el video el cohetes mantible más las cabezas nucleares y había una cantidad de y los elevadores y los lanzadores sí estaba entonces dejan volar si hacen uso de su derecho actúan con firmeza hacen lo que hicieron allá no pueden volar hasta incluso se lo puedo advertir no pueden volar todo dentro de la no pueden volar sobre Cuba sí no pueden volar si quieren volar sobre la capital no pueden volar en dos palabras sobre ningún lugar porque tú no puedes aceptar los derechos a media entonces no hicieron lo retrasaron ahí le dieron una tremenda ventaja al adversario que conocía la instalación y maniobro y realmente pequeño y actúo con capacidad inteligente se movieron en el terreno diplomático todo preparado cuando ellos él citó una conferencia que tal día yo adiviné de inmediato que se iba a referir eso no perdí ni un minuto instrucciones de orden de movilización total alerta de combate se movilizaron todas las fuerzas todas las artillerías eran cientos de miles hombre de acuerdo con las normas de la lucha convencional de entonces todo eso ha cambiado lo que ha cambiado el mundo tú te imaginas en estos años y entonces cuando de repente empiezan a volar como el Ludo está volando yo le digo a los le doy mi opinión el mando soviético se reúne conmigo le digo bueno yo le di mi opinión que no se podía hacer eso que no debía permitirse eso y que si volaban razantes nosotros íbamos a disparar contra cualquier avión que volara razante para disminuir las posibilidades de que destruyeran los cohetes tierra aire en vuelo razante entonces le digo nuestra opinión y efectivamente ese día bueno ya estaban empezando a hacer los vuelos razantes le habían permitido todo aquello ensayaron esto y nosotros dimos la orden de disparar fue precisamente hay una leyenda que dicen que usted apretó el disparador de un orden a nuestra artillería a los soviéticos le dijimos nuestro punto de vista nuestro criterio de que no debía permitirse que volaran ellos manejaban esos cohetes nosotros no o sea teníamos la otra y ese día cuando comenzaron al avión abrió fuego la artillería nuestra donde quiera que se apareciera un avión porque en medio de la crisis ya la crisis se produce cuando descubren cosas y en medio de la crisis ya casi hacían lo que le daban la gana y nosotros estaba el debate internacional Naciones Unidas etcétera la parte política y pública entre los dos países entonces nosotros nunca negamos nunca hicimos una declaración si las armas eran ofensivas o no sino nosotros teníamos derecho a tener el armamento considerado muy pensable como todos los demás países con derecho ya hoy cuestionado ya los países pretenden prohibir que tengan armas hasta de infantería miren el escándalo que tratan de armar porque Venezuela compra armamento de infantería no cohetes ni superaviones nuestros fusiles tienen medio siglo de uso yo lo he escuchado a los presidentes pero 100 mil que es lo que se va a comprar ahora no es suficiente para la reserva es increíble que pretendan impedir que los países dispongan de fusiles es el colmo con su permiso le voy a contar una por otra los U2 actualizados modificados siguen volando un F-16 nuestro interceptó hace algún tiempo un U2 sobre el Golfo de Venezuela y nadie me lo puede negar porque yo vi la película de bordo tomada por el F-16 y hablé con el piloto obviamente no había intenciones de derribarlo pero si fue interceptado y volaban 30 kilómetros yo ignoro el alcance que tiene la aviación fue a algo más de 40 mil pies estaba muy cómodo el hombre él podía volar más alto sí, sí, sí estaba muy cómodo 40 mil pies unos 12 45 mil metros unos 14 mil metros 14 mil metros ya el F-16 estaba crítico a 30 kilómetros no, es tremendo dejaba unas escuelas ¿cómo a 30 kilómetros? me acaba de decir que era arrasante 30 no, a los dos podían alcanzar aquella retrataron a aquella de los 30 son dos historias tenemos las fotos claro y entonces así en ese momento y advertido ello le dijimos que abriríamos fuego y efectivamente por la mañana todas nuestras antiaéreas por donde quiera que pasó un avión intento de vuelo ¿cómo percibía usted a Kennedy? primer presidente católico en la Casa Blanca hombre partidario de la justicia social si me deja terminar esto te puedo decir mejor importante nadie apretó contra nosotros nosotros dimos la orden de disparar a nuestra artillería ¿comprende? es decir ustedes no tenían control del homicidio bueno, no teníamos los cohetes pero eran aviones que lo derribábamos hasta que da lo mismo un U-2 no, seguramente vendría a lo mejor un contraataque pero no podíamos dejar que volar y entonces ellos un soviético allá en Oriente un U-2 que volaba de un extremo a otro y en cuestión de minutos nadie sabe se entusiasmó él o algo un jefe allí local alguien que a lo mejor reaccionó con mucha vergüenza con mucha dignidad y obvio que los artilleros estaban disparando contra los vuelos rasantes y se dice y disparó el cohete claro los que volaban rasantes cuando vieron fuego de artillería son aviones muy rápidos no son fáciles de derribar incluso es más fácil de derribar con los cohetes mucho más preciso en aquel tiempo hay muchos cambios tácticas contratácticas todo eso y mejoras y contramejoras y entonces así es como se derribe el U-2 el 28 y fue el momento más difícil de la crisis yo no pude haber apretado ningún botón pero asumo la responsabilidad y la pienso que fue absolutamente correcto de que ordenamos abrir fuego a la artillería contra los aviones en vuelos rasantes no podíamos ordenarlo si lo hubiéramos tenido antes no vuelo el U-2 pero nosotros ni sabíamos había tres años de triunfo de la revolución después costó mucho tiempo aprender el manejo de todas esas armas pero esa es la historia real y estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste por eso tenía que explicarte estos antecedentes para que se denique no estoy eludiendo así con más detalle creo tal vez antes no haya dado así públicamente con esos detalles gracias a tus preguntas le agradecemos eso ¿cómo percibía usted a Kennedy? yo no tengo de Kennedy Kennedy era un hombre inteligente era otra generación de norteamericanos eso es verdad para mi generación el asesinato de los dos Kennedy de Martin Luther King de Malcolm X distanció la última excelente relación con América Latina era un hombre estudioso leía escribía tenía prestigio como soldado en la segunda guerra mundial lo que vale mucho le habían hundido su lancha torpedera eso sirvió tenía interés en educación familia influyente toda esa cosa era una nueva generación de políticos ya Eisenhower también estaba en Nixon su adversario era Nixon no voy a hacer biografía de Nixon es bien conocido pierde el combate de la cocina Khrushchev se lo come se tiene que ir a California no tenía chance bien eso y la realidad es que te sale electo por unos pocos votos y tenía ciertas ideas de cierto asesor no todos imperialistas más o menos yo los conozco hablé mucho con él McNamara era de la mod General Electric un hombre muy capaz como organizador y me hicieron jefe del pentagon que tiene tarea bien complicada lo conocí tú puedes hablar como conmigo ¿qué le dijo McNamara en La Habana ahora tantos años después? bueno debe haber habido algún insight fue no franqueza ya había pasado el tiempo yo lo que no recuerdo cuando hubo dos a los 20 años a los 40 años dos momentos fueron que algunos compañeros tal vez eran se analizó dos cosas se analizaron Bahía de Cochino al cabo a los 20 años que al fin y al cabo Eisenhower se la dejó montada a Kennedy no podía dormir pero habían pasado 20 años y había que los archivos los que recogían documentos históricos organizaron discusiones sobre eso con participación de los que estaban en aquella época o con Kennedy o con los soviéticos y nosotros y el grupo nuestro la gente nuestra llega cuando triunfa la revolución casi todos tenían 18, 29 uno de los más antiguos era yo y tenía 32 años cuando triunfa la revolución el primero de enero por eso hemos sobrevivido un poco más de tiempo que otros entonces ustedes fueron leyendas gracias a Life a la cadena CBS cuando estaban en Sierra Maestra eran una esperanza pero eso no nos dio la victoria realmente pero daba daba la ventaja moral tenían la bendición de los medios de comunicación nosotros supimos ganarnos al pueblo con detracción con nuestro desafío pero esa no decidía el combate con un batallón cercado pero era un buen lobby era una emboscada era la capacidad tuya para poner la gente porque tenía muy pocas armas gran diferencia entre tropas de ellos y tropas nuestras y tuvimos que aprender sigue del arte de la guerra que hoy llaman asimétrica que no es regular tú no tenías con qué librar una guerra tipo Napoleón o tipo de los Rómez o tipo de los generales brillantes que brillaron unos cuantos de un lado y de otro porque eran militares mucho no era una ideología tal y más cual de Gaulle era uno de los militares franceses era partidario de reunir todas las armas blindadas no repartir como tenía repartido el ejército francés los tanques entre la infantería mientras los alemanes siguiendo algunas doctrinas no me acuerdo de uno de los jefes de ellos era partidario de reunir las unidades de tanques los tanques usarlos no aisladamente sino en unidades de tanques que rompieran que avanzaran era una correctísima idea a mi juicio en aquel momento con un agregado los alemanes utilizaron el texto que el capitán de gol había planteado como guerra de movimiento con los blindados en contra de la posición defensiva y la entrada por las Ardenas fue inspirada por el capitán de gol en un libro que el Estado Mayor omitió valorar en su justa medida que era romelib en una de las divisiones pero el otro uno de los generales ahora no me acuerdo que era que después atacaron eran varios y escribieron libros todos uno ha tenido que leerse esos libros porzosamente al tener que enfrentar todo ahora todo esto me lleva a un pensamiento esa crisis de los misiles del 62 corrijo con su ayuda en realidad soy un poco más viejo de lo que yo creía esa crisis que nos tuvo de cabeza significaba en este Caribe Mare Nostrum no puede haber presencia soviética ahora extrapolemos pero no hace falta extrapolemos para qué extrapolemos si de allí se fueron cuando la crisis después se fueron las fuerzas afuera y tuvimos nosotros que asumir el responsable hay que dar las gracias a que todo eso ocurriera porque hay cosas que impiden a quien se la damos a Khrushchev por hacer que los barcos como dicen ustedes viraran para atrás si ustedes quieren vamos a dárselo a la tecnología y muchas gracias quiere despedir usted el programa muchas gracias a todos muchas gracias al pueblo venezolano no quiero usar palabras nada el equipo quiere despedirlo como hacemos en las grandes ocasiones equipo ¿cómo quedó esto? bien ¿cómo? muy bien gracias disponga usted de la cámara señor director si bien albergo la más firme convicción de que América Latina y el Caribe podrán ser devorados pero no digeridos por el decadente imperio ya que los pueblos harían renacer las naciones de nuestro continente de sus propias cenizas para integrarse entre ellas como deben integrarse y unirse en busca de un destino superior y más decoroso Fidel Castro Ruz discurso en la tribuna abierta con motivo del día internacional de los trabajadores en La Habana en el 2001 y otras de las tribunas que usó con verdadero éxito fue la de las Naciones Unidas no hay duda de esto pero este hombre hoy viene del fondo de la historia de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares las bombas podrán matar a los hambrientos a los enfermos a los ignorantes pero no pueden matar el hambre las enfermedades la ignorancia no pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos esto fue parte del discurso de Fidel Castro en las Naciones Unidas en 1979 y así cerramos este tributo a este hombre que ha hecho historia y que ha estado casi como protagonista de lo que pudo haber sido el fin de la historia porque los que tuvimos edad suficiente para razonar lo que fue la crisis de los misiles en el Caribe no olvidaremos nunca aquellos días como yo no olvidaré el primer discurso que le escuché en la esplanada municipal en Montevideo en la República Oriental del Uruguay cuando yo había dejado la fuerza aérea estaba estudiando la preparatoria de medicina estoy hablando en la década del 60 el golpe después vino en el 73 yo llegué aquí en el 69 ya habíamos ganado para cuando el golpe dos premios nacionales de periodismo pero hoy queremos recordar a este líder en su magnitud como ser humano puede haber o no diferentes opiniones pero no hay duda que marcó la historia contemporánea y aquí rendimos tributo a su solidaridad a su valor como ser humano y como comandante y al fin y al cabo un hombre profundamente cristiano este hombre fue formado por los siempre que nos reuníamos había una puya y como decimos en Venezuela una broma nosotros tenemos una grave diferencia ideológica usted fue formado por los jesuitas y yo fui formado por los salesianos y entonces ahí se acababan todas las discrepancias y nos reíamos un rato largo bueno volveremos mañana adiós mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas de todas maneras el correo electrónico que aparecía ahí para la época no es el que está vigente ¿no? es el que mostramos habitualmente se estaba incorporado a ese video él Fidel Castro me dijo no te vayas este es el momento pon otro rollito sigamos hablando le dije comandante nos van a sabotear bueno hicieron todo lo posible por sabotearnos y no obstante al fin salió y hoy le rendimos tributo porque no hay duda que en este momento están festejando y bebiendo champaña en la Florida a ver una imagen de esto vamos a mostrarlo señor director en Reuters que está pasando allí esta es la imagen del cuadro del pintor peruano que le hicimos reconocimiento y esto es lo que nos mueve a nuevamente tratar de hacer reconocimiento a quienes nos lo hicieron llegar Fidel se llama por supuesto el autor es Germán Espejo Rodríguez un pintor peruano y fue donado por los esposos Lidia Kuchnekova y Mauro Medina de la Galería Sala de Arte ubicada en el Hotel Habloa Caracas Venezuela con esta imagen queremos despedir este programa mientras tanto donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión en el canal pionero de la televisión venezolana porque es continuidad de aquel viejo canal 5 TVN 5 en el que iniciamos las transmisiones internacionales vía satélite éramos los únicos en todo el continente que lo hacíamos en vivo todos los días en la charneca esa zona tan popular y que tanto apreciamos y donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de DOSIE disponga usted de las cámaras señor director gracias por ver el video